bueno vamos a comenzar un nuevo video, Charro Churros, ahorita hemos comenzado con todo Charro Churros, nos hemos venido para, vamos Kenia, Cuevia, Cuevia Kenia, 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 anda a detener la chula a la chumba Allá va otro, allá va otro, porale Kenia, porale, 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 porale si lo agarraste, es que ahorita se ha inundado esto y están saliendo los, los punches, entonces nosotros aquí donde vamos a aprovechar, ve, aquí está como un tarnanje este es azul, ve, también ay Dios, aquí no lo van a caer mucho ya al final lo se va a desocupar allá algo tranquilo, si estoy sintiendo yo, no sé por qué yo sin camisa, me vine, por qué patético este contenga, este contenga, este es el de aquí ya, ve, la camisa, a manga, ja ay, jubel si, yo también me la puse no, cuando se aguantará, va a poner la camisa quedate, gracias, ven es que aquí alante, dentro del palo, va, hay como es que ahí, ahí es donde se agarran tú, puedes llegar la camisa, hijo, marco ahí, tenia, ay ¿qué? te voy a poner la camisa mucho menos en chima ay, 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 ay Yo me voy a caer yo aquí. Mira cuánto lleva el chumpa allá. Si nosotros creyeron que uno me agarró el hielo, me dijo, hazme la paz de mí porque yo voy a guardar eso, me dijo. Yo aquí me voy a ir. Ay, no, mira que me dejaron esta cámara. Chumpa, chumpa. Allá creen que no iba a haber, pues allá en mero matadero, ¿sabes? Jajaja. El día de ahora no era día de punche, no era día de Jalimbachum, porque nosotros teníamos el planaje seguro, pero como Dios me dijo, pero como Dios, bien como dicen las palabras, uno pone y Dios dispone. Un azulote cayó, mire. Me pare el otro, ¿sabes? No. La chumpa en ellos, anda parando. Ay, queda lima. Solo, así. Y yo la cantidad de noven me traído, la camisa manga larga. Esa es azul. No, porque. Quiero ver, no. Ya, ya, ya. Miren, la tina, me voy a recogerlo. Ve, ve, ve. Mira cómo fue la cazadora tina. Ay, aquí me pasó uno. Ay, yo está seguro. Yo creo que... No, porque este no es el tiro que tengo. Mira, este que trae el hielo. ¿Todo por qué? Te mordió. Te mordió, güey. Te mordió, güey. Te mordió, güey. Voy a ver cuánto llevas yo. Nosotros aquí llevamos bastante. Mira, ve. Mira, ve. Sí. Ahí. Se van, se van, se van. Allá están uno, pues. Se van, se van. Se van, se van, se van. Se van, se van, se van. En los palos se están colgando. Ahí está. Anda, agárralo, güey. No, nada, güey. Allá uno para arriba, en el palo. Este está bueno. Hay varios, hay varios. Chupa, vení a encontrarme. Allá, ay, 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 ay. Allá va uno, en el palo. Reún, reún, reún. Ay, ay, ay. Solo le agarré, güey. Agarrélo, güey. Solo le agarré uno, güey. Solo le agarré uno, güey. Con el guato le agarré uno, güey. Con el guato le agarré uno, güey. Con el guato le agarré una mordilla, güey. Esa es algo malo seguro. Esa es algo malo seguro. Tiene un guato, güey, güey. Es seguro, güey. Oh, mire el torsal que ahí vive. Juan, agarré lo gusta, güey. Juan. Hielo. Hielo, güey. Háganmele la emboscada, güey. Hielo, güey. Ahí se va a estar tirando la atarraya. Ah, mi burde uno, y la pina perdí. Muy bien, tínez. Aquel está grande, mira, aquel. Dale, pues, Tigre. Aquí está un gago. Aquí, güey, güey. El mero, güey. Mira qué onda está aquí del lodo. Es como así, güey. Y la azul agarrá ahí, la azul encima. Agarré, agarré. Es casista. Aquí está un gago, güey, güey. Eh. Quiero ver. Mira aquí a mi mano. Este man lo va a devorar. O. O. Esa es un gran atoistón, güey. Mira aquí. Tigre. Hay unos azules, mira. Cada vez que agarras uno, este es un azul. Y no es Dios que me está diciendo, pero no. Los azules son azules, Tigre. Espérate, no, que me va a morder. Mételo mismo uno. Es que le quiero acomodar a las damas o morder. Sí. Oh. Este es chanjuayna. ¡Puncha, no! Es azul. Esto viene que dan dos por un dólar. Dos por un dólar. Uno, como dos. Este le mando, vale unos 50 o dos dólares ahí en cara sucia. Es por eso para la gente... Y es que... ¡Ay! ¡No! Y me soltó la pila. ¡Joder! Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Mientras que lo vamos allá. ¡No pa' aquí. Ya. ¡Ech! ¡Muchita! Ay no. Mira, yo me agarré para que está. Que la hielo. Hielo. Pero me mordí. a ver. Que bien mordí. a este lado es que a tigre vos sos más arruinado con un miedo que les caes yo te voy a la cámara y te voy a enseñar como se hace yo quisiera que Veto le mordiera a un puncho ya me he mordido yo estoy con los guantes y me agarro uno aquí me agarró me mando a mordir de huevo a la bicha que privada pachula no diré que ni un día allá pues este boludo está muy hondo agarrá loco ve ahhh ahhh jajaja jajaja está bien querido con las patas me andan gozando allá están otros allá están otros allá están en medio ay no me doñé ahí están ve mira este ve ve ya lo agarraste ve se ve 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 ahhh no hay andate así 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 hay andate mire con el cuantos hemos agarrado con el cuantos ajá en vacas jajaja aquí estamos para poner el garlo si ve 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 me ve me ve detailed no ve ve en el es que se salen vos topalo, echalo ahí para Kenia mira que penoso el que tiene esto donde? kenny pelando ay ya me voy aquí tú eh a esto le llaman a esto le llaman pinta pinta coma mierda yo te arruinaste a esto le llaman pinta cuando cae el monton osea salen porque el agua los sofoca como ellos creo que no pueden nadar otro azul otro azul velatina eso tiene pero mira yo desangrado donde ya lo tengo ya me agarran todo el hielo a ver hielo ese si es Halipus que guapita malo este 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 video lo vamos a editar lo vamos a chiquitar a Ñeco este está me ha venido Eduardo y anda en un calzón que salva yo le dije hay 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 pateado y luego tiene que verlo y vien ahí están otro la Kenia no se defiende ahí hay más solo hay que ir a ver cuando dale la vuelta al otro lado a este lado hay Kenia que desgraciado está muy chiquitillo mira como me paro de aquí yo siento que me paro no ganes ni maloche oye chupachulada joteapa mira pues aquí solo se mete la mano ya vas a ver mira si es que solo se pone la mano abajo ya vas a ver este no me gustó este no me gustó ya vas a ver mirad también si solo se pone la mano encima va uno aquí ya vas a ver aquí no aquí alto no en las patas cargaba tres prendidos que es que ya se que buscará un costalito le compras un costalito a alguien por ahí hubo Vaya a preguntarle chula, yo no tengo un costalito por ahí que lo venga. Porque de que lo llenamos, lo llenamos. En las patas te pegan, en las patas te pegan.